Gohan es sin lugar a dudas uno de los guerreros más queridos de la franquicia Dragon Ball. Sin embargo, cuando leo alguno de sus comentarios, noto que casi nadie tiene claro cuán poderoso es realmente Gohan. Y eso exactamente veremos en este vídeo. ¿Qué tan poderoso era Gohan en cada saga de Dragon Ball Super? Guerreros de élite, si están listos, comencemos. Comenzaremos uniendo a Gohan desde la saga de Bills hasta la saga de Zamasu, ya que su poder era el mismo, porque el huevón se quedó rascándose las bolas del dragón. En todo este tiempo, el híbrido estuvo en su peor forma física. Perdió la mayor parte de su musculatura y poder, tanto así que apenas se podía transformar en Super Saiyajin. Al no tener niveles de poder, quiero dejar claro que estoy especulando y tu opinión puede ser diferente, pero la verdad me la suda. ¿Por qué? Porque bueno, porque puede y porque es mejor que tú. Pero tal vez estaría al nivel de Super Vegeta, el cual para esas alturas no era nada. De aquí no fue hasta la saga de Zamasu en el manga y hasta el anuncio del torneo del poder en el anime que Gohan comenzó a entrenar. Como es costumbre, buscó a Piccolo, su primer maestro. Mientras entrenaba, se nos mostró un combate con Piccolo, en donde Gohan recuperó su antiguo poder, pudiendo no tan solo transformarse en Super Saiyajin 2, pero también en su estado místico. Me atrevería a decir para ese momento, Gohan era igual de fuerte que para la saga de Buu, tal vez un poco más poderoso. No es así, he venido para matarte. Pero una vez terminado su entrenamiento, dio un salto apestoso. Gohan fue capaz de tener un pequeño combate amistoso con su padre y le dio pelea. No solo eso, en el manga le hizo frente a Kefla y logró vencerle. Y en el anime, pudo medirse con Dispo, uno de los personajes que menos me gustan. Pero eso, ya es otra historia. Para estas alturas, Gohan era igual o hasta un poco más fuerte que el Super Saiyajin Blue de Goku. Así que para los que dicen que Gohan es demasiado débil, pues si los comparas con su padre y Vegeta, que ya están adentrándose en el nivel de los dioses, sí. Pero en cuanto al resto, sale muy bien parado. Deja de estar peleando. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Que soy muy débil? ¿Quieres comprobarlo? ¡Pelea conmigo! El híbrido puede tener un combate mano a mano con Freezer. Aunque pienso el emperador le supera, pero no por mucho. Para la saga de Moro, considero su aumento de poder no fue significativo. Ya que se enfocó más en planear una estrategia con Piccolo que en aumentar su poder. Ahora, si tomamos en cuenta su breve ataque de ira, que le costó perder los dientes, me atrevería a decir que esto apenas le pudo subir al equivalente de Goku usando el Kaioken en Blue. Pero el básico, y eso si quieres tomar esto en cuenta, ya que solo fue un ataque de ira, el cual Moro calmó rompiéndole todo lo que se llama cara de un solo golpe. ¿Usted si viene borracho, verdad señor? ¡Bien, nojete! Ahí está, esa es mi opinión. Considero que lo más poderoso que Gohan ha llegado a ser a lo largo de Super, se asemeja a Goku Blue Kaioken básico, lo cual no es nada despreciable. Recordemos, este sigue entrenando con Piccolo, el cual realmente, aparte de estrategias, no le aporta nada más, ya que si quiere explotar su potencial, como mínimo, debe entrenar con Goku. ¡No me lo esperaba! Antes de cerrar, quiero añadir un pequeño detalle. De momento, no sabemos si estará activo en la saga de Granola. De ser así, tal vez reciba un power-up, ya que los niveles de poder en esta saga están por los cielos. Ahora, me gustaría saber, ¿tú cuán poderoso piensas que es Gohan actualmente? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda destruir el pulgar arriba, y que subo contenido relacionado a Dragon Ball todas las semanas, por lo que no dudes en seguirme en mi página de Facebook y canal en YouTube. ¡No tienes por qué ordenármelo! ¡Descuida, claro que lo haré! Los saludos de hoy son para Paula Suárez, Christopher Arias, Benitez Benitez y Andrés Nibia. Gracias por dejar sus comentarios. Si quieres que te salude, ya sabes qué tienes que hacer. Yo por mi parte me despido de ustedes. Sin más que añadir, será. Hasta la próxima. ¡Esta es la boca a mi corriente, Colón! ¿Cómo me dijiste?